Hola, muy buenas tardes amigas y amigos. Los saludamos como siempre desde Abstracto, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima que se emite todos los miércoles por el Anzuelo Medios, contándoles lo que sucede en la ciudad y lo que sucede especialmente, obviamente, en el Museo de Arte del Tolima. Seguimos hablando de estas exposiciones maravillosas que tenemos en el marco del 46 Salón Nacional, que ya está próximo a cerrar su puesta, entonces estaremos contándoles todo lo que ocurre con esta movida cultural de nuestro museo y de nuestra ciudad. Así es, Margaret, muy buenas tardes para todos los oyentes de Abstracto, para Winston, para nuestro invitado, para Margaret, que mañana está de cumpleaños aquí entre nos. Estamos bajo la dirección de María Margaret Bonilla Morales en el control con nuestro amigo Winston, que siempre está ahí ayudándonos a que esta transmisión sea lo más efectiva posible para todos. Bienvenidos a Abstracto. Recuerden que les habla Omaira Ramos. Abstracto, el programa del Museo de Arte del Tolima. Bueno, pues en esta segunda emisión de Abstracto, con toda la energía en este mes de las comestas, agosto, estamos complacidísimos de contarles todo lo que va ocurriendo, como lo mencionaba hace un ratico, en el 46 Salón Nacional de Artistas, que se viene realizando en tres sedes en Ibagué, Museo de Arte del Tolima, Biblioteca Darío Echandía, Sala de Exposiciones del Banco de la República, y en el Museo Panóptico de Ibagué. Así es, Margaret. Hoy hablaremos no solo de la exposición Tierra en Tránsito, que se exhibe en el MAD, sino que tendremos otras noticias de la exposición Caravana Nacional, Cuando el río suena, piedras lleva, y para eso pues contamos con la fortuna hoy de tener a dos invitados muy especiales. Pero antes de esto, quiero anunciarles a todas las personas que nos oyen, que nos ven, que hay una sorpresa para quienes estén viviendo aquí en la ciudad de Ibagué, y les gusta la actuación. Enfocarte tiene un taller que va a realizar, y a los oyentes de Abstracto, que se reportan el día de hoy, les hará el 10% de descuento. Me hace enfocarte, gran amigo del museo, ha estado vinculado con proyectos importantes como Goyan Ibagué, y también fueron partícipes de este programa hace algún tiempo. Sí, así que atentos a participar y reportarse a través de nuestra transmisión. Entonces, vamos con nuestro invitado, Margaret. ¿Qué tal si empezamos desde la distancia? Bueno, pues estamos con el artista del Brasil, pero que no vive en Brasil, está radicado en Europa desde hace tiempos. En este momento lo tenemos en Madrid, España, Marlon Azambuja. En este momento, pues en Madrid son las 10 de la noche, y agradecemos a nuestro querido artista invitado que hoy esté, pues, acompañándonos, porque pues ya no es tan temprano, pero bueno, bienvenido a Abstracto, Marlon. Buenas noches, queridos. Muchísimas gracias. Perdonar aquí este simbólico acontecimiento, porque, claro, pensando en una idea de radio, el lugar que encontré para hablar más tranquilo es en un jardín con muy poca luz. Entonces, hablo desde bien entrada la noche, entre el poquito de naturaleza, que no es la misma que hay ahí, pero algo, ¿no? Bueno, Marlon, pues tenemos alusión a la obra, ¿no? A tu obra, de la cual estaremos hablando ahorita, más adelante, a la nocturna. Exactamente, sí, exactamente. Y es un gran placer, ya echada de menos, yo tengo una gran relación con Colombia desde varios años. He hecho muchos proyectos muy especiales y bonitos para mí ahí, y la verdad que el salón fue uno más de los más emocionantes también, y a pesar de que ya estoy aquí en pleno y mucho trabajo y todo, me hacía ilusión como volver, ni que sea simbólicamente, a estar ahí con vosotros un poquito. Bueno, Marlon, hablemos un poco de ti, ¿sí? Hablemos de lo que quieran, así que dispara las preguntas y yo te conto. Bueno, pues debemos a conocer a este artista, Marlon Azambuja, que pues estuvo en el museo, no tuve la fortuna de distinguirlo, pero cuéntenos en dónde naces, cómo, cómo es esa, ese, digamos, cómo te trasladas a vivir en otro país. Bueno, esa es una historia un poco larga, pero por hacer un resumen, digamos, yo desde que de la adolescencia quise ser artista, mi padre es un artista que nunca ejerció, pero pintó mucho y tenía muchos libros en casa. Y entonces yo vivía en el sur de Brasil, yo soy de cerca de Puerto Alegre, pero me crié en Curitiba, desde la adolescencia también, que está un poquito más al norte, pero sigue siendo como la zona sur, la zona fría de Brasil, digamos. Y hice como una pequeña carrera interesante ahí, muy local y todo esto, y llegó a un punto en que por múltiples razones sentía una necesidad de salir de mi lugar y buscar otras oportunidades y tal, y me lancé a ir a Europa. Intenté entrar en Londres, no me dejaron pasar, acabé llegando a Madrid y empecé como una historia muy dura en el principio, como inmigrante ilegal y tal, peleando ahí, pero un día la ciudad me dijo, venga, pesado, pasa para adentro, ¿no? Y las cosas empezaron a suceder y ahora estoy justo en un momento de transición, aún tengo un estudio en Madrid, y, pero me estoy mudando a París, donde también estoy empezando a trabajar mucho, que cosas del destino también, la ciudad me está llamando. Bueno, Marlon, otra cosa importantísima con el trabajo tuyo son las instalaciones, ¿por qué te interesa tanto la instalación y en una exposición que es una exposición de carácter inmersiva? Es así, yo siempre, de una forma muy intuitiva, ¿no? Con el paso del tiempo uno va viendo que algunas cosas son de la naturaleza de uno. Siempre me gustó mucho instalar, desplegarme por el espacio. Y poco a poco me fue interesando mucho esta idea más de instalaciones inmersivas, digamos que es una experiencia en que absorbes no solo con el intelecto, con la emoción, pero también hay algo del cuerpo. Yo creo mucho que nuestro cuerpo aprende y se relaciona con el mundo, a veces en una forma en paralelo a nuestro pensamiento, ¿no? Por ejemplo, yo una vez pillé un avión de Madrid a Estambul para unas pequeñas vacaciones, y era fin de año, hacía muy mal tiempo, y el avión casi se cae. Y desde entonces, cada vez que subo un avión, al temblar lo más mínimo, pues siento el mismo sabor debajo de la garganta, los músculos se tensan igual, como hay algo del cuerpo que viene a atraerte estas sensaciones, aunque tú razonalices todo lo que quieras. Claro, eso es muy fácil de entender en un trauma, pero yo creo que más allá de esas cosas como negativas, pues también están pequeños gestos, ¿no? ¿Qué pasa si para entrar en un lugar tienes que bajar la cabeza, que tienes que dar la vuelta, que tienes que circular, que tienes que atravesar una barrera, cruzar una línea? Puede ser una cosa ínfima, pero yo creo que todo esto cambia nuestra relación con las cosas del mundo, y por eso busco siempre encontrar una forma de potencializar esa experiencia con el cuerpo, como es el caso de la obra que realicé ahí. Por eso es esa relación de cuerpo y ciudad como tan fuerte en las obras tuyas. Sí, sí, la ciudad, me gusta pensar también la ciudad como una especie de, cómo puedo decir, es como una persona, como un ente. O sea, las ciudades literalmente te acogen o te expulsan o te ayudan o te perjudican, te derrumban, ¿no? Yo recuerdo, no sé, un amigo que había vivido años en el Río de Janeiro, un señor mayor, había... En Brasil es violento, ¿no? En Latinoamérica la cosa no tiene nada que ver con el nivel de seguridad de Europa, por ejemplo. Y este señor que atravesó sin nunca tener ningún problema, cuando llega a Madrid, en el centro, pues con un cuchillito van y le aprietan así, y se le roban todo, en el centro lleno de gente. O sea, yo nunca escuché hablar de nada así. Ciertamente se ve que eso pasa en todos los lugares del mundo, ¿no? Pero para esta persona, ella decía, ¡guau! Pues Madrid me parece mucho más peligroso que San Pablo, que el Río de Janeiro, que a mí nunca me había pasado nada en Brasil, de pronto aquí. Entonces esto para mí, yo lo interpreto como que es la historia personal de este sujeto con la ciudad. La ciudad le hace eso, le proporciona eso. Y así pueden ser buenas cosas también, ¿no? A veces te funcionan o no te funcionan. Creo que todos tenemos esta experiencia con el lugar. Marlon, ¿en qué momento usted considera que su obra se torna poética? Poética. Pues yo creo que la obra siempre lo fue, pues tal vez es una cuestión de la percepción de uno, ¿no? Hay una cosa de la... Para mí es muy importante esta relación de la poesía, porque a veces las obras tienen un carácter político, psicológico o decolonial. O sea, hay muchos asuntos que tratar, pero siempre me pareció muy poderosa la relación de la poesía, porque ella te susurra las cosas, te invita a pensarla, pero sin imponerte nada. Y a veces incluso lo disfraza. Eso lo busco mucho, ¿no? La verdad que no puedo decir que lo sea, pero estoy detrás de eso. Estoy buscando que sea lo más poética posible. Hay una cosa muy importante, Marlon. Bueno, esta obra está participando precisamente en el 46 Salón Nacional de Artistas, Inaudito Magdalena. Dentro de la exposición Tierra en Tránsito, la obra tuya, Nocturna, fue un proceso muy interesante para todos los que estuvimos en el museo, porque la realizaste allí, la realizaste en una sala muy grande, la cerraste totalmente para poder elaborarla, y contabas después que gradualmente la obra va desapareciendo. Este proceso de esa gran estructura, donde a ti también te interesa que se vea la estructura y la obra como tal, cuéntanos un poco al respecto sobre Nocturna. Sí, Nocturna es, veas que cualquier persona que investigue un poco sobre mi trabajo en internet, vas a ver que mi relación es mucho más con el urbano, es una persona de ciudad, pero que como todo latinoamericano, tengo un imaginario de una selva por detrás, eso está como presente en nuestra identidad cultural, y también porque incluso en las ciudades las naturalezas son muy presentes y muy fuertes. Pero para mí Nocturna es una especie de paisaje psicológico y potencial. Las primeras ideas me surgen en conversación con un artista argentino, que se llama Sergio Vega, perdona, perdona Sergio, se escucha eso, casi se me olvida, que es un buenísimo artista que siempre trabajó con los temas del paraíso en la tierra, y él, una vez que compartimos residencia, me dijo como, cuando entras en la selva, en ciertas selvas, en especial por ejemplo la Amazonia, tú sientes, a veces estás caminando por el medio del espacio, y sientes una presencia, escuchas, sabes perfectamente que hay algo ahí detrás, pero jamás lo ves, pero sabes que hay, entonces esta idea de saber que existe algo, pero no lo puedes experimentar desde los ojos, tampoco es una creencia, tú utilizas otros sentidos para decir, pues una cosa instintiva, o mismo los sonidos, un olor, cualquier cosa así, me parecía muy poderoso, sabes, como de potencialidad, entonces pensé crear como esos paisajes, que es como mirar hacia dentro de uno mismo, ¿no? Están todas esas oscuridades, todas esas cosas que tú no sabes lo que hay detrás ahí, y puede ser un poco violento, porque todo lo que no podemos ver, en realidad es, es un poco violento, la noche, la idea de la noche, y en el proceso que se hace, que es un proceso donde yo no sé muy bien lo que está ocurriendo debajo, porque yo voy poniendo las hojas, y voy pintando el aire, entonces van pasando cosas de las cuales yo no tengo control, yo puedo intuir más o menos, pero no tengo control, entonces, por eso yo llamo nocturna, porque la imagen, es una imagen que recuerda la selva en la noche, pero el proceso es como caminar en la noche, porque vas siguiendo, avanzando, pero tienes una idea de lo que estás pisando, pero caminar en la noche sin luz, es un gesto de fe, tú tiras para allá, más o menos, pero no hay seguridad ni certeza. Bueno, Marlon, aquí pues un poco sobre, sobre esta obra, que es de grandes dimensiones allí, en el museo, está en la sala, expuesta, acompañada de otras obras, que es el mismo contexto dentro de esta curaduría, ¿qué mensaje crees que deja la obra en octubre al espectador? Yo no sé si tiene, o sea, no es que busque como un mensaje, yo creo que, yo tengo unas intenciones y unos motivos por los cuales genero ese dispositivo, pensamos que cualquier obra es un dispositivo que invita al pensamiento, a las sensaciones o lo que sea, entonces se genera esta situación y por lo que pude ver, porque pasé poco tiempo con ella y con las gentes, me fui casi al día siguiente a inaugurar, sí he notado una cosa interesante que la gente preguntaba mucho por los procesos, ella es como muy, un poco indescifrable, tú no entiendes muy bien lo que está pasando, yo creo que eso es increíble, porque cuando una obra consigue generar preguntas, que tú salgas desde el encuentro con un, con una experiencia de arte, pues, preguntándote cosas, que ella te sigue en casa, seguramente había gente que me escribió después, que seguía pensando, en las sensaciones, pero, me gusta mucho una frase que dice que las definiciones definen el definidor, entonces, sí, he conversado con amigos que la tenían miedo, le parecían como algo terrorífico, otros que sentían algo muy pacificador, que era agradable, mirar aquello, que les parecía bonito, otros que venían la violencia, otros que venían la belleza de la naturaleza, no hay como un mensaje específico, y de hecho, lo que me gusta es, yo tengo mi relación con ella, pero ella es un ente autónomo que se va conversando con ustedes y creciendo ella misma en una dirección u otra, ¿no? Bueno, pues, muy importante todo lo que nos está contando Marlon, le recordamos a los oyentes que Marlon fue uno de los invitados extranjeros internacionales en el 46 Salón Nacional de Artistas en el contexto de la curaduría Inaudito Magdalena y dentro de la exposición Tierra en Tránsito. Para nosotros ha sido maravilloso tener la obra y al artista porque estuvo durante todo el proceso de montaje de la obra en el Museo de Arte del Tolima en nuestra ciudad, le agradecemos a Marlon, te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado estar hoy participando de abstracto del programa cultural del Museo de Arte del Tolima y esperamos verte de nuevo por estas tierras. Una invitación Marlon para que los oyentes visiten el museo y visiten tu exposición la cual a propósito ha tenido gran cantidad de visitantes durante todo este tiempo y ya estaremos enviando fotografías más adelante. Genial, sí, yo tengo acompañado un poco por las redes, veo que siempre este trabajo me parece muy importante de llevar niños, llevar grupos de gente. Yo solo puedo decir que he quedado muy sorprendido por la calidad del museo, tanto del espacio cuanto el equipo humano, todos estaban muy implicados desde la gente de seguridad hasta la gente que limpiaba, hasta los moderadores y todo eso, todos me parecieron verdaderamente felices de trabajar ahí y eso hace toda la diferencia en un proyecto construido con amor y también me quedé muy feliz de ver la exposición no es solo la oportunidad de poder hacer este trabajo que fue muy especial para mí pero también el conjunto de otras obras los diálogos hay cosas muy poderosas muy especiales en un aspecto muy amplio o sea muy poco probable que una persona sensible entre ahí y no salga o mínimo con algo que le haya gustado mucho así que creo que merece mucho la pena sé que el museo ya tiene un éxito que es muy querido por los vecinos por la población pero no se la pierdan que es una exposición muy bonita recomiendo de todo corazón muchas gracias Marlon gracias a vosotros estas son las exposiciones en el Museo de Arte del Tolima bueno estábamos con Marlon a San Buja uno de nuestros invitados especiales continuamos aquí en abstracto con Andrés Felipe Ospina Enciso antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia Magíster y Doctor en Antropología Social de la Universidad de los Andes actualmente es Gerente de la Agencia Cultural del Banco de la República en la ciudad de Ibagué bienvenido a abstracto Andrés hola muy buenas tardes a todos ustedes pues es muy grato tenerte acá en abstracto Andrés además pues desde que llegaste a Ibagué vinculado con el banco hemos tenido bastante acercamiento buscando hacer actividades conjuntamente y nos encanta que podamos estar hoy identificados por tener nuestros espacios con el 46 salón exposiciones del 46 salón nacional de artistas entonces también por mi parte bienvenido a Andrés abstracto que es el programa cultural del museo de arte del Tolima y bueno Andrés cuéntanos un poco de dónde eres y por qué decidiste estudiar antropología bueno un gusto conversar y compartir con ustedes yo soy de acá de Ibagué yo soy propiamente criado en el barrio El Salado al norte pues mi mi experiencia ya sobre todo de chico de pelado coincide con con un espacio pues emergente ¿no? parte hace algún tiempito espero no mucho todavía con con una como con una experiencia y un y una base muy muy rural ¿no? muy de una vida muy cercana a lo que es y sigue siendo Ibagué pero como con su propia dinámica bueno pues ahí hay muchas experiencias para poder conectar con con lo que ya después en el ejercicio hasta el día de hoy como como antropólogo que uno hace pues es el de ir indagando con la mirada digamos que hay en lugares como este como como una ciudad joven una ciudad con con un espíritu artiginoso como Ibagué hay muchas cosas en que fijarse hay muchos elementos de los cuales uno puede ir aprendiendo de las personas de su experiencia de su manera de de ubicarse en el mundo y siento que lo que puede hacer una una persona que se dedica al tema de la antropología y después que ya le interesa trabajarlo dinamizarlo conocer investigar pues tiene que ver con formas o procesos en los cuales uno va afinando la mirada sobre temas que le interesan supuestamente la antropología pues tiene que ver con lo humano lo humano pues es poliverso es tiene todas las expresiones que tú te puedas imaginar pero insisto que es un ejercicio de mirada porque uno va centrando intereses intereses que pueden ser muy muy elementales muy sensitivos pero que en la medida en que uno los va articulando y conectando empiezan a pasar cosas son te produce motivos buenos para pensar para seguir indagando para imaginar y bueno pues eso me lleva sin tener una ruta clara pues a a cruzarme con con la experiencia de del del antropólogo yo tengo un poquito de certeza muy pelado de que la antropología implica varias cosas una que se escribe sin H eso es bueno saberlo por lo menos dos que tiene unas digamos pues vanguardias tiene unas dinámicas unas escuelas son unos diferentes elementos que la componen como disciplina y que tiene una funcionalidad en la vida en la vida social y en la vida pues de de los procesos humanos colectivos esas cosas las aprendo en la universidad del Tolima yo nunca estudié allá pero en mis años muy 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 pelado buscando a los amigos buscando los espacios de 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 como llamarlo de esparcimiento por no decir huerga coincidía mucho en la universidad había un programa allí ya no existe pero él es el que le da base a la actual facultad de ciencias humanas y artes que era el programa de profesionales en ciencias sociales los amigos míos iban allá cuando me quedaba solo después de la huerga porque ellos iban a clase había también que entrar a clase entonces ahí es donde yo pues por ejemplo eso aprendo que implica el término de que trata y eso me anima pues para después ya buscar propiamente la disciplina ya después de estudiarla a nivel ya como más específico bueno Andrés como ha sido la experiencia de ah no antes de preguntar esto en qué temas se han centrado sus investigaciones y qué relación ha encontrado desde la función que desempeña actualmente en el área cultural del banco bien pues a mí me han llamado la atención poderosamente como tres temas uno tiene que ver con la muerte otro tiene que ver con las formas de creer las formas colectivas de creer y un tercero en cuál es el lugar de las personas en situaciones límite como pueden ser la de las violencias del conflicto armado o algunos otros episodios críticos que significan o que inciden en la vida de las personas allí entonces pues yo he venido haciendo un trabajo que se ha centrado en diferentes dimensiones poblaciones territorios pero que aún sin estar mucho tiempo acá en el Tolima se ha centrado primariamente en poblaciones de aquí por ejemplo lo que tiene que ver con una pesquisa etnográfica de largo aliento en el norte del Tolima alrededor de la tragedia de Armero bueno de las memorias de la tragedia de Armero en la Universidad Nacional y después un trabajo ya también de una buena cantidad de años a propósito de las relaciones entre vida y muerte en medio del conflicto armado en el sur del Tolima en la zona de Marquetal y más concretamente con los pueblos NASA del sur del Tolima que han estado mediados de diferentes maneras por el conflicto eso en una agenda de investigación de docencia de aprender a hacer antropología pero viene a ser bastante fructífero en un ejercicio que en principio podría sonar distinto y la verdad no lo es tanto que es el de la gestión cultural parte más digamos esta aproximación a los temas que son más cercanos al carácter de una institución como como las áreas culturales del Banco de la República que me crucé en un derrepentas con con el campo del patrimonio haciendo las veces de docente de una escuela de ciencias sociales en la UPTC la Universidad Pública de Boyacá la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja allí hay un hay una maestría en patrimonio cultural que por más de un par por un poquito más de dos años dirigí y lo que empiezo a encontrar es que al estar digamos la temática del patrimonio cultural muy ligada a lo que la gente percibe identifica representa valora cree pues hay muchos temas de la dimensión humana colectivamente hablando que empiezan a incidir entonces por ejemplo estos trabajos que yo llevo alrededor de creencia mucho de lo que pasa alrededor de la tragedia de Armero tiene que ver con las formas en que la gente cree y le da sentido algo que no tiene explicación como es que desaparezca el mundo y como todas explicaciones esa meta narrativa que puede tener en términos de cómo darle sentido a eso que te desborda a eso que te destroza el marco vital entonces el juego de la creencia empieza a ser muy importante como los sistemas mágicos religiosos empiezan a volverse como un asiento una base para decir bueno y qué pasa con estos mundos y eso me lleva pues tiempo después hablar por ejemplo y a trabajar alrededor de los patrimonios religiosos o de los patrimonios intangibles donde las personas van haciendo sus procesos de fe y creencia y les asignan un valor valor que puede comprenderse patrimonialmente y relacionado también con el tema de la muerte y el morir que es lo que yo también llevo ya unos años trabajando pues bueno toda una dimensión de trabajo muy interesante y muy inquietante que es la del patrimonio funerario que es como pensar en las formas de valorar la vida mediante la muerte entonces todo eso pues lleva precisamente a hacer unos ejercicios ya no solamente de indagar de investigar sino de gestionar esos conocimientos por ejemplo cómo poner en valor un cementerio como un elemento patrimonial cómo generar toda una reflexión y una dinámica a partir de esos lugares que tienen un valor un valor social un valor simbólico un valor cultural y que podemos comprenderlos como patrimonio y empezar a hacer su proceso su gestión y su dinamismo pues es ahí donde coincide ya pues no por las vueltas que la vida y las oportunidades laborales dan pues de llegar al banco pero donde pues ya digamos nuevamente en un trabajo más enfocado a nivel de los actores culturales y artísticos de la región pues obviamente en una disposición mucho más amplia pero teniendo esta serie de elementos y de referentes como una clave para ir trabajando procesos que desde hace mucho tiempo ya pues las diferentes instituciones los actores los gestores culturales van llevando y bueno construyendo agenda que ha sido un poquito como la dinámica entonces es como la transición de temas de investigación academia y muy disciplinares a estos campos ya más abiertos más movidos pero pues al mismo tiempo más interesantes bueno el banco es muy activo culturalmente pues tiene unos museos maravillosos pero también su programación va muy planeada ¿no? en todas las regiones del país ¿cómo ha sido esa participación ¿no? entrando ya en un diálogo directo sobre el salón 46 salón nacional de artistas con la curaduría Inaudito Magdalena y ustedes tienen caravana nacional cuando el río suena piedras lleva ¿cómo ha sido esa relación del banco con el salón nacional y dar esa apertura para que se pudieran realizar esas exposiciones en esos dos espacios porque la biblioteca Darío Chandía la sala de exposiciones sigue permanentemente activa pero la otra lamentablemente se cerró la sala del banco cuando se cerró la tesorería Canivague entonces ¿cómo ha sido esa reapertura temporal? creemos que pronto ojalá se pueda mantener más tiempo y la relación del banco y tu trabajo con el salón nacional bueno para para el banco en toda su estructura como red cultural un escenario vital una temática de trabajo que ha implicado mucho 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 esfuerzo mucha articulación es un proyecto transversal como lo llamamos nosotros que ya desde unos años viene marchando que se llama Ríos Territorios Posibles Ríos Territorios Posibles es una mirada patrimonial artística estética a lo que representa el río Magdalena como ese pues ese 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 gran enlace esa columna vertebral de sí del territorio nacional pero también para hablar de otros espacios alrededor del agua entonces todo lo que implica estos cursos de ribera y en general pensar en una estructura nacional es cuál es la relación que tiene la gente con el río como un territorio posible entonces en esa en ese proceso pues la participación en el 46 salón nacional es bastante significativa porque lo que genera es una ampliar la reflexión ampliar la posibilidad y la capacidad de mediación de articulación que nosotros como 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 un nodo de esa red cultural hace de cara a sus usuarios entonces es muy afortunado el encuentro con el ministerio y precisamente con la propuesta de Federico Daza quien es el que hace la curaduría de este de este de este río que suena con sus piedras donde pues precisamente genera que es lo que queremos hacer desde las áreas culturales genera la conversación y la reflexión desde su desde su puesta en escena desde el montaje para generar pues todo un un recorrido un tránsito por medio de estos hitos que es maravilloso de la gente que alrededor de su colectivo y del validadero empiezan a llegar y y montan su propuesta en términos de hacernos sentir que hay un río que nos habla que nos está mirando permanentemente y con el cual desde esas escenas dramáticas de la violencia de la extracción bueno de los diferentes recursos que más bien invito en estos últimos días los que no han ido todavía pasen por las salas del banco de la república y le echen una mirada eso pues como tú muy bien dices hace una apertura y revitaliza estos espacios si tanto la sala de exposiciones del banco como el de la biblioteca y es cierto tiene que ver con una reapertura que hacemos con una apuesta que hace el banco desde hace unos meses y partiendo de un cambio de vocación en el que la Darío Echandía la biblioteca que ustedes conocen desde hace un buen tiempo amplía su oferta de servicios amplía su oferta de actividades y de programación cultural y en esto pues obviamente hay ciertas transformaciones o transiciones que se ven en la disposición de espacios y en la misma programación tú tienes razón Margaret de que por un tema de reestructuración la sala como la conocemos esa sala que se encuentra en el tercer piso del edificio del banco de la república en la 12 con tercera pues estará abierta hasta esta exposición el banco vamos a ver qué dispone pero si le tengo que indicar a ti a ustedes y a la ciudad de Niva Greña que nosotros ya nos encontramos trabajando en la disposición de un nuevo espacio de sala de exposiciones que bueno por supuesto tendrá que ver todavía con estos criterios que el banco tiene dentro de sus procesos de infraestructura pero que les puedo adelantar se ubica dentro de las instalaciones del banco de la república que es un espacio todavía más grande del que se tiene para el que estaba contemplado o el que está de la actual sala de exposiciones que tenemos una amplia expectativa de que pueda ser un espacio multifuncional que genere todas esas dinámicas que merece que demanda una sala de exposición con originales pero que también en su formato pueda pues también manifestaciones artísticas entonces excelente muy buena noticia en eso nos encontramos trabajando precisamente en estos momentos desde más el tema infraestructura pero pero ya conscientes ya ubicado cuál es el espacio cuál es la dinámica que se le va a dar entonces nosotros esperamos en los próximos meses irles ya pues compartiendo y participando a la ciudadanía de no solamente el espacio sino una agenda que se fortalece con los aliados que se fortalece también con los con los circuitos con la movida artística y cultural de la ciudad que va a encontrar en el centro rodiva y pues otro espacio la verdad es de un amplio formato los artistas empezando por el mismo Federico cuando visita este espacio dice que le llama muchísimo la atención porque puede puede darse para una para un montaje de gran formato que es el museo de arte del Tolima no tenemos un espacio para eso entonces sí siento que que bueno nos pone a trabajar más pero pero si tiene pero maravilloso de verdad que sí claro y una buena noticia para todos los oyentes sí contar con más espacios expositivos porque también cada día hay más artistas el ámbito artístico y cultural ha crecido mucho y tiene muy buenas expectativas Andrés ¿qué artistas exponen sus trabajos en este en esa exposición cuando el río suena piedras lleva ¿qué pueden encontrar allí las personas cuando vayan? la propuesta que hace Federico que es bien interesante pues tiene dos tiene como dos grandes ejes el que está en la sala la tradicional sala de exposiciones didácticas del banco la que está dentro de la biblioteca Dario Chandía que tiene las horas o más bien la propuesta del colectivo FACA son unas artistas brasileñas que lo que empiezan a hacer es desde fanzines que cuelgan en una suerte de jaula más un trabajo que se encuentra en la parte posterior de la sala con un proyector de película de película filme haciendo pues un proyector análogo exactamente un proyector análogo que se encuentra ahí se encuentra pues dándole un una un roda un continuo una continua proyección a una lamento que se me pierde la palabra específica una suerte de piedra volcánica que va en la medida en que se va tallando generando pues unas motivaciones unas representaciones alrededor de temáticas muy cercanas al río sí y coincide con que esta piedra se encuentra dentro de los trabajos que ha hecho el validadero el espacio de Federico en un lugar físico que es el cerro Bacata cerca de Bogotá de lo que se considera los espacios de la fundación hispánica de lo que hoy día es Bogotá y que van dando cuenta de todos estos procesos colonialistas en algún momento dominantes segregacionistas pero que por medio del arte y de digamos ese ejercicio que es tallar estas piedras que se encuentran en esta en esta cota en esta cima y poner en el proyector a rodar pues que se va generando una reflexión pertinente ya el otro espacio donde está la sala la sala de exposiciones de originales del banco la que está dentro del edificio banco de la república el río suena porque piedras lleva hay un trabajo lo lamento en el alma que no tengo presente el nombre del artista pero es también una de las chicas que en el validadero ha generado un trabajo muy muy interesante pues estar alrededor de la señal ética que nosotros encontramos en todos las carreteras que paradójicamente están al bordo del río Magdalena hay una cosa muy bonita y es que eso viene desde el mundo colonial hasta ahora y es los caminos de la gente primero han sido caminos del agua y eso hasta el momento se mantiene o sea si tú por ejemplo agarras por la cordillera aquí nomás sí cañón del conbeima la línea si sales para cualquier camino del río es bordeando río porque precisamente el río es el primer no solamente por la apertura orográfica geológica que va abriendo la estructura de montañas sino es nosotros las personas vamos andando al rado del río exacto haciendo el mismo curso y viviendo de cara al río pues nosotros no es gratuito que una ciudad como esta por ejemplo Ibagué tenga esa expresión yo soy muy mal estudiante toda la vida lo he sido entonces uno muchos años después es que aprende cosas de lo básico por ejemplo de geografía es hasta una actividad que hacemos por ejemplo con los compañeros de Cortolima alrededor de cuencas hídricas acá en Ibagué que uno hace que cae en cuenta de lo más tonto y obvio yo no sé cuántas parejas de exámenes me tiré por eso cuando hablaban de la geografía de Ibagué y es que es una geografía que está hecha de cara a las cuencas a cómo alimentar las cuencas y eso usted lo siente en la carrera quinta cuando usted va de la espina dorsal de la ciudad y es una cota usted para un lado tiene que bajar la quinta y para el otro lado también tiene que bajar la quinta porque una es la cuenca del Chipalo y la otra es la cuenca del Convelma y hay una cantidad de caminitos de agua o de espacios que están aquí o sea en este espacio donde estamos en la universidad y donde ustedes ven y están están los canales están las quebradas es una ciudad completamente cruzada y nosotros conscientes muchas veces inconscientemente tomamos la decisión de vivir con todos los caminos del agua regresando cuando el río es buena la propuesta que está en la sala de exposiciones del banco lo que tiene interesante es ver toda la señalética de las carreteras alrededor del río por lo menos en esta margen en el Alto Magdalena entrando al Magdalena Medio y como esa señalética empieza a dar cuenta desde la representación del artista de cuáles son esos temas que nos convoca el río por ejemplo la extracción la mega extracción todo el tema violento muy fuerte de los muertos que son depositados al río Magdalena como parte y consecuencia de nuestro conflicto y eso ha sido histórico exactamente entonces como la señalética por lo menos dice que hay un hay un hay un precaución que es un río donde se depositan muertos la típica señalética de personas cruzando o hombres trabajando de estas siluéticas negras entonces se fragmenta y se vuelven partes como pasa en el río cuando las personas se encuentran con fragmentos de cuerpos que el río va llevando y esta señalética nos regresa a la precaución a tener en cuenta qué es lo que está pasando también en el río entonces allí se encuentra este trabajo bastante interesante y bueno pues para que se animen demasiado yo no he ido a ver la exposición quiero ir hasta el 26 también estaría estaría abierta los horarios Andrés y los protocolos que debemos tener en cuenta para visitar estas exposiciones bueno los horarios son los mismos de funcionamiento del banco entonces de 8.30 a 6 de la tarde en jornada continua de lunes a viernes y los sábados de 8.30 a 1 de la tarde ¿costo? ninguno no hay costo ninguno para ni esta ni ninguna de las actividades que se desarrollan en las áreas culturales del banco esa es una de las maravillas del banco que se puede acceder a todas las actividades sin costo y bueno pues todos estamos unidos con el 46 Salón Nacional hay que invitar a la gente Andrés a todo el público a todos los oyentes para que visiten estas exposiciones estamos ya a una semana prácticamente y más cuando nosotros somos como les digo somos gente de río nosotros tenemos el Magdalena muy cerquita a veces uno como pegado a la montaña no se no lo tiene tan presente pero en muchas cosas nosotros somos una una cultura ribereña y estas puestas en escena estos montajes pues lo que dan cuenta es de elementos estéticos muy bien elaborados con un alto concepto en su calidad estética que nos invitan a pensar lo que somos entonces pues conocer nuestros antepasados la historia muy muy estoy pues fascinada de escuchar a Andrés porque todo lo que se aprende a través de las obras que se exponen digamos en este momento en ese contexto bueno pues invitamos a todos los ibagreños a toda la comunidad universitaria todos los oyentes de abstracto y del anzuelo medios a que aprovechen estos días que quedan pues ya nos queda poco tiempo para que visiten el 46 salón nacional de artistas en las tres sedes que se encuentran en Ibagué museo de arte del Tolima biblioteca sala de exposiciones de la biblioteca de Darío Echandía y la sala de exposiciones del banco de la república y en el museo panóptico entonces aprovechen porque realmente vale la pena gracias Andrés por estar hoy con nosotros en abstracto el programa cultural del museo de arte del Tolima que se emite por el anzuelo medios a ustedes muchas gracias museo de arte del Tolima patrimonio artístico turístico y cultural de departamento retornando a la programación de exposiciones del museo recuerden hasta el 26 de agosto estará abierta estas exposiciones allí en el museo de arte del Tolima la pueden visitar de martes a domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 pm hay unas muestras maravillosas quizás nunca las habían visto en el museo de la manera en que están montadas y precisamente dialogábamos con Margaret y con Winston sobre una obra muy llamativa que realiza Patricia Domínguez titulada Eres un princeso pero primero vamos a ver quién es Patricia Domínguez bueno esta obra antes de contarles quién es Patricia es una obra que se encuentra en una de las salas más grandes del museo de arte del Tolima tres proyecciones de gran dimensión tres pantallas que muestran la acción que realizó la artista Patricia Domínguez ella es chilena es una de las artistas también extranjeras invitadas especialmente a participar del 46 Salón Nacional de Artistas nació en Chile en el año 1984 es una artista educadora y defensora de lo vivo reuniendo una investigación experimental sobre la etnobotánica prácticas de curación y la corporatización del bienestar su trabajo se centra en rastrear relaciones de afecto obligación y emancipación entre especies vivas y en un cosmos cada vez más corporativo la manera que ver la obra de ella realmente vale la pena te invitamos también hagamos un cruce de visitas porque vivimos tan ocupados a veces que nos toca ya sobre el tiempo poder sacar estos espacios para complementar toda esta belleza de muestras que tenemos en el marco del 46 Salón entonces Andrés la semana entrante fijo nos vamos a cruzar y a tomar un cinto en esta gira que hagamos por las salas de exposición de Ibagué donde tenemos donde el Salón Nacional tiene sus muestras si respecto de la obra que titula Patricia eres un princeso esa es una videoinstalación con una duración de 3 minutos con 28 segundos y esta obra propone la creación de un híbrido entre animal humano y vegetal basado en la imagen panamericana de la figura del español con su caballo y en acciones cotidianas de aseo entrenamiento afecto y emoción de adolescentes que cuidan caballos de paso fino trochadores criollos y españoles en el establo de Santa Leticia de Onda Tolima la maravillosa queremos mostrarles un segmento de esta obra para que se antojen y vayan y la visiten se me ocurre de esto se me ocurre de esto Muy bien, ahí tuvimos una parte de lo que es esta videoinstalación presente en esta sala de exposición. Recuerden visitarlas de martes a domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6. Bueno, en el Museo de Arte del Tolima vivimos el arte, vivimos con artistas, trabajamos con artistas precisamente y una de nuestras invitadas próximamente va a ser Natalia Rodríguez, una joven artista ivagreña, quien en este momento está invitada a participar, mañana se inaugura la exposición Entre Realismos, Miradas Recomendadas, que se inaugura mañana en Bogotá, en la galería de Christopher Pascal a las 7 de la noche. Son artistas jóvenes que fueron seleccionados muy puntualmente por Christopher y para gran orgullo nuestro, pues Natalia es una de las invitadas. Entonces, próximamente la vamos a tener acá en los micrófonos de abstracto contándonos un poco más sobre esta exposición. Además, pues nos enorgullece mucho porque ella forma parte del equipo del Museo de Arte del Tolima. Así es, y como mencionaba al principio, la Escuela de Formación de Artes Enfocarte desarrolla un taller actoral con Orlando Valenzuela, actor de teatro, cine y televisión colombiano. Este taller se desarrolla del 1 al 4 de septiembre. Para los oyentes de abstracto hay un 10% de descuento. Así que aprovechen. Y aquí hay mucha gente que quiere estudiar actuación, aquí en Ibagué, entonces pues que aprovechen esta cuñita que le estamos dando. Sí, vamos a continuación a ver un video de invitación del artista y más información la pueden obtener con Henry Munar al 311-258-7802. Hola, estoy aquí con mis alumnos porque a nosotros nos gusta... ¡Suscríbete al canal! 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 Salón Nacional de Artistas y cómo seguir al Museo de Arte del Tolima, Mayra. Bueno, nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook en Twitter, en Instagram como Museo de Arte del Tolima por supuesto en YouTube y en nuestra página web www.museodeartedeltolima.com .co y aparte pues de esto, invitarles a hacer a inscribirse en los talleres de dibujo y pintura del Museo de Arte del Tolima para adultos y para niños a partir de los 7 a los 13 años y ya de los 14 en adelante está en el escenario con los, en el escenario en la clase con los estudiantes adultos hay jornadas diurnas y nocturnas, muchas gracias a ustedes por seguirnos aquí en esta emisión, un saludo muy especial para José Miranda, quien siempre está ahí fielmente siguiendo esta transmisión a Juan Carlos Mojica un saludo que también estará próximamente como invitado con su hijo aquí al programa Julián Leonardo le envía un saludo especial al profe Andrés y soy boterón también nos saluda entonces para todos los que escribieron, para los que no ha sido un gusto compartir con ustedes esta transmisión de arte y cultura del Museo de Arte del Tolima Bueno, recuerden ir a visitar las exposiciones del museo que queda en la carrera séptima número 593 del barrio Belén, pueden comunicarse en el número de celular 316-493-6614 ahora sí, cerramos esta emisión no queremos cerrar un saludo para todos ustedes nos vemos dentro de 8 días finaliza abstracto el espacio para la música literatura cine arte esto y mucho más en nuestra próxima emisión el programa el programa